Hola, soy Temporal72, espero que estén teniendo un muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de TEMPORAL REACTIONS Como les dije al inicio del mes, estoy como medio ocupado, porque dentro de poco me voy a mudar Entonces tengo que hacer varias cosas y ya cuando me pueda organizar allá, ya voy a tener mucho más tiempo libre También de hecho por eso voy a volver a hacer con los directos cuando ya esté allá establecido Pero bueno, igual pues no voy a dejar morir el canal y hoy voy con una que me habían recomendado bastante hace poquito Entonces voy a escuchar LUT MILA de Espineta Jade, esa es la reacción de hoy Si quieren apoyar el canal acá está mi Patreon, ahí tienen acceso a todos los videos que han sido bloqueados por YouTube Y también poder de votación sobre los días lunes, martes y sábados, si les interesa el link está acá arriba También no se les olvide suscribirse al canal, déjenme saber que opinan sus comentarios o recomendaciones También están mis redes sociales, está mi canal de Twitch, que lo voy a terrorro de tomar Está mi Instagram y mi TikTok, donde subo contenido distinto Y si les interesa también está mi canal de Discord, donde se pueden enterar de las noticias del canal y de los directos El link está en la descripción Y bueno, sin nada más que decir, empecemos Esto es LUT MILA de Espineta Jade ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! De hecho ya, ya el solo hecho como de empezar y que en las capas de sonido se note como Pues una guitarra como mucho más abierta y otra guitarra haciendo el palm muting Ya con eso abre mucho el espectro, ya con eso ya me gustó Like de una Bueno, escuchemos otra vez Y el 5 octavos 1,2,3,1,2,1,2,1,2,1,2,3,1,1,2,2,1,2,3,1,2,1,2,0,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 No sé si estás despierta, mi amor Uy, este sintetizar me encanta Me encanta el timbre Suena como muy oriental Wow De hecho, me hace recordar mucho al sonido Que saca Steve Vai en la guitarra En varias canciones Uy Luzmila Luzmila Golpeo en tu puerta No sé si estás despierta, mi amor Luzmila 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 De hecho, la percusión La percusión creo que son cinco cuartos Y el riff de guitarra sin costados Luzmila 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 Ven en tu cuerpo Ven en tu cuerpo más allá Luzmila LUMILA 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 Ush Está muy buena Listo Creo que sé por dónde va, pero intentemos la de una LUMILA 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video